Una movilización de policías y bomberos se registró la mañana de este sábado en la colonia Valle Real. Tras reportarse el incendio de una vivienda, el hecho ocurrió a las 10 horas en la calle Rey David, lugar donde por causas desconocidas se registró la explosión de una manguera conectada a un cilindro de gas, momento en el que arribaba la propietaria del inmueble y creyó que había sido incendiada de manera intencional. Al lugar arribaron elementos de la policía Michoacán y bomberos voluntarios, quienes controlaron rápidamente la conflagración. Cabe destacar que durante la madrugada en la calle Alejandro Magno, en el mismo asentamiento humano, hombres desconocidos incendiaron un vehículo de un habitante de la zona, lo que hizo creer que también la vivienda había sido incendiada. En ambos casos no se reportaron personas lesionadas. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.